A tu lado el camino se me ha hecho tan distinto A tu lado he vuelto a renacer A tu lado siento calma y con solo una palabra Puedes el dolor desaparecer A tu lado encontré el descanso que alelé Y volví a querer Así como tú me amas nadie me amará En el mundo no se puede encontrar Un amor tan infinito Tu nombre es tan bendito Tu presencia es tan bella y especial Así, mientras viva siempre para ti seré De mi alma en la alabanza cantaré A tu lado no hay fracaso En tu nombre yo descanso Por el resto de mis años te serviré Y el fantasma del pasado Ya no me atormenta Desde que te conocí Y se abren nuevas puertas Y mi alma se alimenta Y he aprendido a vivir A tu lado encontré el descanso que alelé Y volví a querer Así como tú me amas nadie me amará En el mundo no se puede encontrar Un amor tan infinito Un amor tan infinito Tu nombre es tan bendito Tu presencia es tan bella y especial Así, mientras viva siempre para ti seré De mi alma en la alabanza cantaré A tu lado no hay fracaso En tu nombre yo descanso Por el resto de mis años te serviré Ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay Por el resto de mis días te seguiré Mientras viva te amaré Y siempre te adoraré Haberte encontrado Fue lo mejor que me ha pasado Por eso yo te canto, por eso yo te amo